Hola amigos, ¿Cómo están? Y mis amigas también, bienvenidas a este Mano a Mano, bienvenido Marion, bienvenida Marco, bienvenidos y bienvenidas. Señorita caballero. Bienvenido, ¿Verdad? Y hoy les quiero decir que estoy muy contenta porque tenemos un Mano a Mano muy especial. Tenemos un Mano a Mano muy especial. Mujercito, varoncita. Varoncito, varoncito. El varoncito. Varoncita, por lo menos regálamela. Dos veces. Tienes la culpa, tú tienes la culpa. Si no me, si no me. Ayúdame, amiga. Pero sabes que te ves guapísimo, como quieras. Siempre, bebé. ¿Qué pasó, preciosuras? Pronto viene el bro a mi Instagram de vuelta, ¿Eh? Pero bueno, pero bueno, ok. Bienvenida Marion, bienvenida Majo. Y les iba a platicar que estoy muy contenta y yo creo que las tres estamos muy contentas porque vamos a hacer un Mano a Mano muy especial previo al encuentro del Brand contra Barcelona. Barcelona enfrentándose a Brand y obviamente va a ser un Mano a Mano de Champions Femenil porque les presumimos que ya tenemos Champions Femenil. Ahorita nos voy a pasar el promo a partir de cuartos. Entonces, ya estamos. Esta semanita va a estar on fire. Y bueno, ¿Están listas? ¿Les parece si comenzamos? Dele. Estamos ready. Muy bien. Vámonos entonces con la portería, como siempre, ya lo saben. Vamos con Aurora. Mika de Sando enfrentándose a Catalina Cole. ¿A quién eliges? Voy contigo, Mario. Híjole, pues es que, o sea, va a ser difícil este partido en general, yo creo, para el Brand. Sí. No únicamente en términos generales, sino en el Mano a Mano. Cata Cole fue campeona del mundo, o sea, y entiendo que por ahí Paños, ¿No? Es una competencia también importante. Mika Alsen, que es la arquera de la selección de Noruega, llegaron a los octavos de final. Recibió siete goles en seis partidos. Recibió, mantuvo la portería apenas en cero en dos partidos, estoy revisando. Y a ver, o sea, el tema es que Cata Cole apenas jugó dos partidos en esta Champions, pero no permitió goles. Tiene mejores números, pero le faltan minutos. Sin embargo, está bien, voy a ir con Cata Cole. ¿Por qué? Porque si se va Sandra, ya se quedaría por muchos años Catalina, ¿No? Ese es justo el tema. Ahí, ahí. Está bien bravo porque está difícil saber al final quién se va a decidir Giraldes, ¿No? O sea, sabemos que Mikkelsen va a jugar el otro estante Cata Cole y Sandra Paños, pero de cualquier manera, yo también creo incluso que bajo la experiencia de ya ser campeona del mundo, de ya haber jugado desde muy temprana edad con un equipo tan competitivo como el Barcelona, pues te da mucho. Entonces, yo también me voy a quedar con Cata Cole. Ok, nos quedamos entonces con Catalina, vámonos ahora con Ingrid, primer punto, primer punto para el Barcelona. Ingrid, esté venido enfrentándose a Irene Paredes, ¿A quién eliges, Majo? Es que voy a ser lo más sincera posible en este mano a mano. Es muy difícil enfrentar a cualquiera, de cualquier equipo honestamente, igual y salvo el Olympique de Lyon contra el Barcelona, ¿No? O sea, Irene Paredes es una de las mejores centrales del mundo, si no es que top dos y las otras dos están también en el Barça. Entonces, me voy a quedar con Irene Paredes, es una muy buena defensora y la van a poder ver ya la próxima semana con nosotros en TNT, Ingrid, esté venido, pero Irene Paredes está mucho más probada. De acuerdo, de acuerdo, pieza fundamental del Barcelona. ¿Tú, Marión, coincides con Majo? Yo, o sea, tengo una debilidad además por Irene Paredes, porque es una futbolista que tiene un físico impresionante, es una jugadora con muy buena técnica, que además es muy solidaria, fue de las 15 que se enfrentaron por primera vez a la Federación de España, o sea, marcó la pauta, es una jugadora que, vamos, para mí tiene un empuje muy importante. El asunto es que, a ver, Irene Paredes tuvo problemas en el aductor, en el muslo derecho, amigdalitis bacteriana, pobre. O sea, un partido contra el Frankfurt, mientras que Penevic tiene más partidos jugados. Entonces, en ese sentido, siendo estrictas con el criterio que hemos manejado en este mano a mano, porque yo sé que mi Magi tiene una debilidad. Sí, sí. O sea. Está bien, se la compro, sí, sí. No ha jugado. Sí, 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 es cierto, es cierto. No podemos irnos por el nombre, hermanas. Exacto, exacto. Sí, nos quedaremos con Ingrid partiendo del criterio que hemos utilizado en otras. No, no, está bien. Pero es cierto. Sí, sí. No es muy humilde. Sí, más que... Sí, sí, estoy de acuerdo. A pesar de que tiene un gran estilo Irene, me encanta el estilo que tiene Irene, aparte es guapísima, sí creo que en esta ocasión Ingrid debería, por justicia debería decir Ingrid, ¿no? Y también por lógica, ¿no? De cómo podría venir también Paredes, ¿no? Estoy de acuerdo. Vale, la compro, sí, sí, sí. Sí, muy bien, perfecto. Nos quedamos entonces con Ingrid. Punto entonces para Bran. Esto se empata y nos vamos con Joana Tinella, ¿lo dije bien? Tinella. Sí, contra Ingrid Engel. ¿A quién eliges, Marion? Bueno, a ver, es que vamos a ver. Joana en línea de tres fue jugar como la que está más atrás, ¿no? O sea, casi como libre o como central por izquierda. Recuperación de balón extraordinaria. Vino de Finlandia. Y del otro lado, Ingrid Engel, que es más mediocampista, debido a las lesiones de Paredes y Mape León, ha jugado de defensa. Entonces, aporta mucho en el ataque también. Tiene una asistencia gran recuperadora de balones. Y en ese sentido, creo que tiene mejores números, Ingrid Engel, incluso exigida en una posición que no es su posición habitual. Majo me corregirá si estoy yo diciendo aquí alguna barbaridad, por favor, verdaderamente. El gran varón, hablando de fútbol. Entonces, yo me voy a quedar con Ingrid Engel. En el sentido de Lumaura, mis padres. Eso no se lo van a poder quitar nunca. Yo también me quedo con la Noruega. ¿Tú, Majo? No, yo también. O sea, todo lo que dijo la güera específicamente de cómo tuvo que adaptar su posición por las lesiones de Mapi. Constantemente ha estado esta temporada muchas veces fuera Mapi León. Y el caso de Irene Paredes. Y lo ha hecho muy bien. O sea, no es sencillo adaptarte porque además en muchas fases de su juego es medio campista más ofensiva que defensiva. Y no le ha costado para nada ser central. Eso te habla de una futbolista muy completa como es Ingrid Engel. Y que ha cumplido muy bien con un equipo tan competitivo como es el Barcelona. Y yo también me quedo con Engel. Y que además que tiene gol siendo defensa, la verdad es que tiene buenos números ahí con los goles. Sí, le pega bien, le pega bien. Te vamos con Ingrid. Ok, nos vamos entonces con nuestro siguiente enfrentamiento. Está 2 a 1 con Sara Ritter enfrentándose a Fridolona Rulfo. ¿A quién eliges, Majo? ¡Frido! No, a ver, no. Me voy a relajar. Me voy a relajar. Para mí, para mí Fridolina Rulfo es una de las mejores futbolistas que hay en los últimos muchos años, cinco años o tal vez de pandemia para acá. El tema es que tuvo una lesión larga. Entonces apenas regresó y apenas a lo mejor se está adaptando de nuevo a lo que es su estado natural de ser una muy, muy buena jugadora. En ese sentido, teniendo más minutos en esta Champions, pues me quedaría con Sara Ritter, ¿no? O sea, lo que es que Fridolona tiene un partido. Sara Ritter jugó un partido titular y el otro entró de cambio, güey. Y es que también... Esté muy bollante, ¿no? Así que tenga minutos y diga, ponle aguacate. Échale limón y aguacate. O sea, para mí Fridolina siempre debería ser... Fridolina de amor. O sea, Fridolina ha jugado hasta de centro delantera, güey. Es otra cosa, es otra cosa, sí. Y ojalá llegue bien a este partido. ¿Qué tal Fridolina? Es que no hay cómo decirle que no a Fridolina. Es que además con ese nombre... Mil. Siento que si miro fuera futbolista tendría look así como de Fridolina. Bebé, sería, sería, sería Fridolina. No jugué fútbol contra ti, una vez me dejaste casi sin un ojo, ¿eh? O sea, sí eres duda, ¿verdad? No, pero porque no sabía jugar, ¿sabes? Era como, viene ahí la torpe, así la grandota, toda de... Hola, ¿puedo jugar con usted? No, no, sí, todo va bien. ¿Puedo morir a lo menos? ¿Creen que no? Que no se dejen engañar, no se dejen engañar. Yo corría con mi peli, con mi colita. Y todos brincando por el cumple de Marta. Y yo estaba así. Pero fue un gran partido, hermana. Fue un gran partido. Ah, la luce Frido. El programa es de lo mejor que me ha pasado, francamente. Ok, entonces nos quedamos con el punto para Barcelona. Frido luce, sí. Muy bien, muy bien. Ay, qué divertidos estamos ahorita. ¿Qué dice el público? Muy bien, vámonos con Bradberg enfrentándose a una bat. La que él elige es Marion. A ver, o sea, Bradberg ha sido fundamental en la banda de la izquierda. Ataca, defiende 11 goles en la Liga Noruega en 2023. Pero solamente tres jugadoras pudieron anotar más. En Champions no ha tenido goles, ¿verdad? Ahí hay una sequía importante. Y Fiona Battle, o sea, formada en la masía, hizo todo el proceso. Llegó a la selección de España, pasando por la sub-17, la sub-19. Histórica con la selección mayor, evidentemente. Mucha técnica con los pies. Híjole. ¿Qué hacemos aquí, María? ¿Ona, aparte ha jugado todos los partidos de Champions o me equivoco? Claro, porque no estaba Frido. Es que... Ahí tiene mucho... Yo creería que va a seguir en ese tenor y va a seguir siendo titular y a lo mejor Fridolina de cambio. Yo honestamente me quedaría con Ona Valle. Me parece una futbolista más completa. Pero está bravo el tiro. Está bravo el tiro. Asiste, Brad Berglund. Es que siento que es temprano para la carta del empate. ¿Sabes qué? Sí. Sí es temprano. Me voy a... Nada más, nada más. Sí, nada más. Para armar controversia me voy a quedar con Brad Berglund. Ah, pues decídala, Miros. Decídala, Miros. ¡Ay! No, yo sí me quedo con Ona. No, cuidado. ¿Está bien? Me quedo con Ona. Está bien, está muy parecido. Ok. Vamos. Este es punto para el Barcelona. Esto está 4 a 1. Ok, ya se empieza a despegar la cosa. Vamos con nuestro siguiente enfrentamiento. Lucy Browns enfrentándose a Cecile Vame. ¿A quién eliges, Majo? A ver, también una futbolista que ha jugado prácticamente, si no es que todos los partidos de Champions, Cecile Vame. Vame, importante por banda de la derecha. Pero es que también, si me preguntas a quién prefieres tener por derecha, a Lucy Browns o a Vame, para pensar en asistir, en marcar, en tal vez tener mayor resistencia defensiva, mayor resistencia física, yo siempre elijo a Lucy Browns. Exacto, es estrella, Lucy es estrella, no podemos ahí comparar. Al bronce. Al bronce. Yo no les puedo explicar, o sea, yo no les puedo explicar la potencia que tiene Lucy Browns. O sea, cuando la ves en vivo, es una cosa. Tú la viste, tú la viste. Crédito, hermana. O sea, verdaderamente una potencia, una capacidad, una explosividad en los muslos. O sea, una tipa que no se calla, todo el tiempo está metida. O sea, a ver, o sea, vamos, llegó a la final, incluso, ¿no? De la Euro, del Mundial. O sea, es una jugadora que está en otro nivel. Es otra cosa. Somos pocas, somos pocas, Marion. Somos poquísimas, sí, sí, sí. Tenemos esa potencia a la hora de jugar. Nos quedamos con Lucy, entonces. Ok, nuevamente punto para el Barcelona. Nos vamos ahora sí al mediocampo con Nora Aiden enfrentándose a Kiera Walsh. ¿A quién eliges, Marion? A ver. Martin Peterholz utiliza habitualmente a Aiden de cambio. Y ustedes saben que yo he buscado que resignifiquemos ese tema, ¿no? Vino desde la banca en los primeros cinco partidos y el sexto fue titular. A ver, o sea, aseguró la victoria incluso frente al Glasgow con pase para gol. Y luego está Kiera Walsh, ¿no? Que, vamos, está en otro nivel. Es pieza clave para el equipo. Fue parte de la selección inglesa que ganó la Euro. O sea, es que no estoy diciendo que el Brand no traiga con queso las quesadillas. Pero el Barcelona. Claro, es que ¿cómo le vas a ganar al Barça? Claro. De acuerdo. ¿Tú qué dices, Marcos? No, 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 de acuerdo. De acuerdo. Yo creo que Kiera Walsh, una vez más, ¿no? A lo mejor la castigaron un poco en las lesiones en la temporada pasada, que es cuando llega al Barça, pero es que es top cinco tranquilamente del mundo y está entonces en el top dos del mundo con equipos. Kiera Walsh juega mucho y lo más importante, se nota mucho cuando no está con el Barcelona. O sea, ya dependen mucho en una temporada de ella. Yo también me quedo con Walsh. Ok, ok. Punto entonces para el Barcelona. Y esto ya está... Es que sí. Ya está triste para el van. Ok, vámonos todos. Amigas, hoy gané mi torneo, sí, por cierto, con ese marcador. ¡Ah, mira! ¡Mira! ¿Ganaste un torneo? No, gané el partido de hoy, pero así allá vamos. Así allá vamos. El torneo de un partido. O sea, hoy te levantaste a las tres de la mañana y luego fuiste a jugar. Yo quiero tener tu energía cuando tengas tu edad. ¡Ay, hija de la chica! ¡Está bien! En un mes nos vemos. Ah, no, es cierto, cumples en enero, va, en unos ocho mesesitos, bebé. No te preocupes. En enero ya, ya casi cuarenta. ¡Ay! ¡Ay, no! Ok. Ya terminé. Ok, perdón. Ok. Sabes que te amo, hermana. Sabes que te amo. Estamos en el cotorreo. Ok, vámonos con Justine y Kielan enfrentándose a Itana Bodmatí. ¿A quién es este majo? No, bueno, sí. O sea, ¿nos la pasamos o qué? Le quiero hacer mucha justicia a Justine. A Justine le quiero hacer Justine. ¿La digas a hacer Justine? Le quiero dar su mérito. Es joven, 20, 21 años. Mucho que aprender, pero se está enfrentando a la Balón de Oro. Se está enfrentando a la mejor futbolista del mundo. Está mejor. No hay ni cómo. Perdón, Justine. Perdón. ¡Adiós, Justine! Adiós. Punto para el Barcelona, obviamente. Nos vamos con... ¡Venga, sí! ¡Hombre, Patry! ¡Pantándose a Patricia Guijarro! ¿A quién eliges, Marion? No, es que no hay cómo ir contra Patry Guijarro. O sea, yo entiendo que Raquel marcó la apertura de goles para el BRAN en la fase de grupos. Lleva, bueno, en el 2023, perdón, 10 goles en 34 partidos. Pero Patry Guijarro marcó dos goles en una remontada que al Barça le dio el más reciente título. O sea, el Barça es campeón defensor. Gracias a Patry. Y a mí me parece una jugadora fuera de serie, muy importante en el medio campo. Desde los 17 años forma parte de este equipo, es parte del ADN del Barça. Esto es... Gente, si nos estamos quejando del Barça varonil, es que volteen a ver este Barça, porque este Barça representa lo que el Barcelona busca. La esencia, es la esencia. Buen trato de balón, jugando desde atrás, tiki-taka, fútbol vertical, buen trato de balón, chicas que sienten la camiseta. O sea, esto es el Barcelona en estado duro. Institucional, sí. De acuerdo. Sí, sí, sí. Fíjate que estoy con la güera. Hay pocos futbolistas y pocas futbolistas que representen tanto una institución como creo que lo hace Patry, probablemente Aitana y Alexia con este Barça. Patry, junto con Irene, también renunció a la selección y dijo, yo hasta que no mejore, no vuelvo. Y es de las que se ha mantenido. También vocalmente es muy importante, Patry, para el Barcelona y para España. Además, es la futbolista que marca, que asiste, que recupera balones, incombustible. Y bueno, Engelsbeek lleva un par de asistencias, un gol en esta Champions, ha jugado todos los partidos, pero de nuevo, ¿no? Te estás enfrentando una vez más a una de las mejores del mundo. Siete goles y cuatro asistencias en la temporada, nada más. ¿Nada más tiene la parte? Nada más y nada menos. Uy, arrasando el Barcelona, esto está 8 a 1. Como Thalía. Arrastando como Thalía, bebé, exactamente. Vámonos ya ahora hacia la delantera rápidamente con Signe Gapset, enfrentándose a Caroline Graham Hansen. ¿A quién eliges, Marco? No, a Graham Hansen. Es que, o sea, de nuevo, insisto, quiero hacerle justicia a un equipo que está jugando bien, que tiene buenas futbolistas. Tiene 18 años, Signe Gapset, y ya tiene toda la temporada jugando en Champions, jugando en la top liga de Noruega. Pero para mí, Graham Hansen, si no se lo vuelve a llevar a Aitana, ahí está el Balón de Oro. O sea, es un temporadón brutal de Hansen. Entonces, me quedo con Caroline. La cantidad de goles y asistencias que tiene, Marion, obviamente, ¿no? Con Caroline. Es que ambas seleccionadas noruegas, pero, a ver, o sea, va por muy buen camino Gapset. O sea, es una jugadora que fue elegida jugadora del partido contra el Slavia Praga. Se enfrentó muy bien frente a Lyon. En 2023, 13 partidos, un gol y dos asistencias. Junto con Parayuelos son las que más veces han recibido el premio de jugadora del partido. O sea, va en franco ascenso. Sí, sí, sí. Una es que Caroline Graham Hansen es ya una consolidada. Como decía Marco, puede competir por el Balón de Oro. Es una futbolista que te da garantías. Yo, como entrenadora, elegiría antes a Graham Hansen que a su compatriota. Pero no es que sea una mala futbolista la del Brown. No, no, de acuerdo. Exacto. Vamos a ver, ojo. No es mala, pero es que Graham es muy buena. Muy bien, nos quedamos 9 a 1. Vamos ahora con Johanna Redman enfrentándose a Salma Parayuelo. ¿A quién eliges, Marion? Es que... Vamos a lo mismo. ¿A qué te digo, carajo? Es que, a ver, la debilidad que tengo yo por Salma Parayuelo es tremenda. O sea, es una jugadora increíble, destacadísima deportista, practicó atletismo, puede jugar por ambas bandas, puede jugar a perfil cambiado, lo cual ha jugado hasta de 9. Tiene tremenda versatilidad, 5 goles, una asistencia. Y del otro lado está Johanna Redmark, que tiene 20 años de edad y por lo general la usan como refresco, lo cual hemos dicho, no es algo malo, pero tampoco ha marcado gol. Y en ese sentido, al margen de si eres titular o no, la influencia que tiene en el juego Salma Parayuelo es otra. Exacto. ¿Majo? Nada que agregar. Nada. Exacto. O sea, tiene mucho futuro. Este Barcelona está carajo. Muy bien. Ya, por último, antes de pasar al DT, vamos con Larissa Cromer enfrentándose a Mariona Caldete y a quien eliges, Majo. También me quedo con Mariona. A ver. Gracias. Ah, no, perdón. Ona, es cierto. La Ona. Larissa Cromer, que no creo que vaya a jugar, o sea, y también hay que verlo, la australiana creo que por delante está Aikland, en todo caso ahí podría a lo mejor tirar carta al empate, pero venía de una lesión a Malia Aikland y está en duda, pero Larissa Cromer es buena futbolista, australiana seleccionada, normalmente entra de cambio, en ese sentido Mariona muchos años también, otra que representa el ADN del Barcelona, marca goles, asiste, es además solidaria en defensa, vamos, una futbolista completa, total. Mariona, claro. Majo, digo Mariona. Mariona, Illona, Dragona. Illona, Madragona. Illona. Mariona, Illona, bebé. Obvio, otro punto para el Barcelona, esto obviamente ya se lo llevó once a uno, aunque nos hubiéramos visto buena onda y elegir como que para ir ahí haciendo drama. No, es la pura verdad. No hay manera. Entonces, ok, ya por último, ¿con cuál DT nos vamos a quedar? ¿Con Giraldez o con Jo? ¿A quién elige? No, hombre. No, pues Johnny. Pues sí. Jonathan. Ya se va, ¿eh? Es que Johnny la gente está muy loca. Sí, bebé. ¿Quieres saber dónde? Uy, que la, bueno, pues. Conozco a alguien. A un equipo que se llama el Washington Spirit. Un tal Washington Spirit. Vamos. Conozco a alguien, ¿eh? Por supuesto. Muy bien. Pues ahí está, muy poco que discutir realmente sobre este encuentro, el Barcelona, al menos en papel es muy superior, evidentemente el espíritu y se sabe que a la hora del fútbol femenil, esto puede sorprender, ¿no? Porque también hay mucho corazón, no sé, hay demasiadas cosas que sinceramente el marcador no creo que se vea eso en el campo, ahora en el marcador y papel se ve así, pero va a ser un partidazo. De acuerdo. Muchísimas gracias por haberse acompañado en este mano a mano, les recuerdo los horarios de la Champions femenil de estos cuartos de final, mañana a las dos de la tarde, son exactamente los mismos horarios, entonces no tiene pierde, no se van a confundir, es a las dos de la tarde, una pequeñita previa, nada más hay unos diez, quince minutitos y empezamos de lleno con ambos encuentros el día de mañana y el miércoles, ¿ok? Sí. Olimpí contra Mepic enfrentándose al Brand contra Barcelona, ¿está bien? ¿Lo dice bien? Perfecto. ¿Alguna duda? Al millón, al millón. ¿Todo bien? Pues que tengan un excelente inicio de semana, las quiero mucho, los quiero mucho, pásenla muy bien, espero que hayan disfrutado este mano a mano. Bueno, para la gente, los y las chicos y chicas que apenas están conociendo más sobre el fútbol femenil, bueno, pues aquí vamos a estar nosotras también platicando un poquito más, los mano a mano ayudan muchísimo para conocer más a las jugadoras, así que acompáñenos, va a estar, esto va a estar de todo, va a estar de chile, tomate y cebolla, ¿ok? Chile, tomate y cebolla, combinado en todo. Excelente. De todo, de todo. Gracias. Como una bebé, como rama y medio. Pásenla muy bien, excelente inicio de semana, nos vemos, besos. Adiós.